Como bien decías vos, estamos acá en el Club Pablo Tramontini. Ellos del Club solicitaron al Intendente el servicio de este programa de vecinos solidarios, ya que con motivo de la cuarentena no pudieron completar la entrega de bolsones que realiza el Club a su afiliado. Bueno, solicitaron al Intendente, como te decía, la entrega de estos bolsones, el cual hoy se va a realizar con los vecinos solidarios que se inscribieron en la municipalidad. Así que hoy se van a entregar 29 bolsones en cada casa de los adultos mayores. Como desde un principio hemos aclarado, cada distrito de la ciudad va a contar con un grupo determinado de vecinos solidarios que se inscribieron. Ellos van a brindar el servicio a toda la demanda que realice el adulto mayor en forma individual, como en este caso, un club en el cual congrega más de 300 afiliados. Hay un número fijo en el cual tienen que llamar y realizar la demanda. Hay un celular también. Todos los canales de la municipalidad están habilitados como para que, como te decía, cada club o cada abuelo realice la demanda. Primero que todo quiero agradecerle mucho al Intendente por esta colaboración. Nosotros nos enteramos de esto y pedimos la colaboración de los chicos para que nos entreguen a los abuelos. Así que yo les agradezco infinitamente al Intendente y al Director y a toda la gente. Y a los chicos en especial de que tienen que salir a la calle. Gracias. 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 Gracias.